El primer congreso de la Asociación de la Sociedad de Oncología Veterinaria Argentina lo decidimos realizar en la ciudad de Puerto Madryn y tenemos como invitado especial al doctor Gregorio Gil que es un disertante renombrado internacionalmente que vive actualmente en California, en Estados Unidos y el doctor Juan Mangieri que es, digamos, el primer médico veterinario que se dedicó a la oncología así a nivel universitario en nuestro país. Es interesante la consulta de capacitación y poder escuchar seguramente de otros profesionales justamente estas cosas. Aparte nos había interesado la idea de la asociación, es hacerla federal, o sea salir un poco de Buenos Aires e intentar hacer charlas. Hace 15 días, 20 días, dimos una charla en Posadas, en Misiones. Dentro de un mes vamos a dar una charla en Tucumán. Hace dos meses se dio una charla en Buenos Aires. La sociedad es muy nueva, tiene solamente 8 meses, 9 meses, un año. Un año en septiembre, un año y la idea es nuclear a todos los colegas y decidimos utilizar, no, elegir a Puerto Madryn como sede en el sur como para el primer congreso porque consideramos una ciudad con una capacidad turística interesante, con un buen nivel de veterinarios que nos decidió traer a estos renombrados disertantes para que puedan divulgar nuestra profesión acá en el sur. Bueno.